Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog nomismático. En este caso vamos a hablar de un medio escudo napolitano del año 1617, nada menos. Es una moneda muy, muy bella, que la podréis ver en pantalla si estáis viendo este podcast a través de YouTube. Y bueno, además de ser muy bella, pues como todas las monedas napolitanas, también es una moneda que tiene una historia muy interesante por detrás. Hablamos de este medio escudo napolitano por la próxima subasta de Nomisma, que es esta casa de subastas de San Marino, que es patrocinadora del blog nomismático ya desde hace bastante tiempo. Y bueno, pues organiza una nueva subasta para los días 2 y 3 de septiembre de 2023. Es una subasta muy, muy interesante, cargadísima de piezas de alta calidad y bueno, pues una gran oportunidad para adquirir alguna pieza antigua. También hay monedas internacionales y por supuesto hay muchísimas monedas de los reyes españoles en suelo italiano, que son monedas que cada vez gustan más, que son difíciles de encontrar en España y que bueno, pues a veces que en subastas italianas se encuentran más fácilmente. Esto no es una subasta italiana, como digo, Nomisma está asentada en San Marino, con lo cual la exportación de monedas es bastante más sencilla que si se hiciese desde Italia. Bueno, vamos ya con el medio escudo, como digo, de 1617. Para hablar de él tenemos que hablar de un personaje que es, bueno, pues uno de los personajes más importantes en época de Felipe III, yo diría que tanto en España como sobre todo en Italia. Estoy hablando de Don Pedro Tellez Girón y Velasco Guzmán Itobar. Ahí es nada, este hombre con este pedazo de nombre y apellidos, ya os podéis imaginar que es una persona de sangre azul. Y efectivamente este hombre era el tercer duque de Osuna. También se le suele llamar como Pedro de Osuna, incluso Pedro el Grande y cosas así. Vamos a llamarle el duque de Osuna, me estoy refiriendo a Pedro Tellez Girón. Bueno, pues este hombre, bueno, estaba forrado, ¿no? Pues como cualquier duque de su época, estamos hablando de una persona muy importante, muy rica, además tenía muy buena educación. Pero este hombre, desde joven, no quiso decir, bueno, pues yo vivo de las rentas o me quedo aquí en Madrid en la corte y demás. No, 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 él tiró por la vía castrense y se fue con los tercios de Flandes a pelear. Y de hecho, el hombre peleó y peleó bastante, acabó cojo de heridas de guerra y también con un dedo amputado. A parecer el dedo pulgar de la mano derecha lo tenía amputado. Con lo cual, bueno, pues aquí vemos que una persona que desde bastante joven estaba lisiado, ¿no? Bueno, estas guerras, todo este tema, pues bueno, le hicieron crear bastante fama y, bueno, pues ya para el año 1610 le nombraron virrey de Sicilia. A ver, ser virrey, esto era un título ya gordísimo. Vamos a formar parte de la flor y nata de, digamos, de lo que se puede llamar el Estado español a principios del siglo XVII. A ver, ser virrey de Sicilia, desde luego, era un título muy, muy importante, pero también suponía un problema bastante gordo. Porque Sicilia, pues no es que fuese un lugar, digamos, muy calmado. O sea, había muchísima delincuencia. La hacienda pública estaba en absoluta bancarrota. Y luego, pues además el ejército también había que reformarlo, especialmente la marina, ¿no? Pues porque había incursiones continuamente de berberiscos o de turcos, ¿no? Pues que se hacían a la mar y, bueno, pues a través de la piratería, pues buscaban su modo de vida. Ya sea apresando algunos barcos o hostigando las costas. A ver, en este sentido, hay que decir que, a ver, ya los turcos, los berberiscos ya no eran lo que habían sido, ¿no? Porque después de Lepanto habían quedado muy tocados. Tenían unos barcos que, bueno, pues según indican los historiadores, que a principios del siglo XVII habían quedado un poquito retrasados, ¿no? O tecnológicamente con respecto a los barcos europeos o españoles. Pero, bueno, aún así, bueno, pues eran gente muy a tener en cuenta. Era un enemigo, pues que a través de la piratería podía hacer muchísimo daño. Entonces, bueno, pues esto era lo que le tocó, ¿no? Le tocó bailar con esta al bueno del duque de Osuna. Y, bueno, pues ahí lo que hizo fue reformar el gobierno de Sicilia, reformar la hacienda y también reformar la marina. Y, de hecho, tuvo innumerables contiendas con los berberiscos y también con los turcos. Y, bueno, pues estas contiendas casi casi se cuentan por victorias. O sea, salió muy bien parado de prácticamente todas ellas. Cuando digo esto, no significa que el duque de Osuna, siendo virrey de Sicilia, fuese a estar en el barco, ¿no? Pero, bueno, que él era un poquito el que dirigía todo esto. Y, por supuesto, pues él teniendo una experiencia importante como militar, pues era capaz de entender los problemas propios de los militares y también de la Armada. Bueno, pues todo esto ha habido también que para el año 1616 le ascendieron. Le ascendieron a virrey de Nápoles. Obviamente para esto tuvo que dejar su puesto de virrey de Sicilia. Pero, vamos, era mucho más importante el virreinato de Nápoles que el de Sicilia. Que, por supuesto, en esta época eran virreinatos diferenciados. Estaba por un lado el de Nápoles, por otro lado el de Sicilia. Bien, si la situación en Sicilia era difícil, la de Nápoles tampoco es que fuese sencilla. Había muchísima gente, digamos, maleantes por ahí. De hecho, era un lugar donde había muchos militares que, bueno, pues habían estado mal pagados. Que muchas veces estos propios militares se dedicaban al pillaje, al saqueo. Militares de diferentes nacionalidades. Bueno, era muy difícil gobernar Nápoles. Y, de hecho, bueno, pues aquí tiró de ingenio. Y, bueno, se cuenta una anécdota que yo no sé qué tendrá de verdad esta anécdota. De que el bueno del duque de Osuna se dio cuenta de que por ahí, por Nápoles, había un montón de mendigos. De gente que estaba lisiada, que eran cojos. Que se dedicaban, pues, a pedir, ¿no? A limosna. Y, bueno, pues también a robar o lo que sea. Pero, bueno, estaban ahí como mendigos. Entonces, bueno, lo que él les dijo a sus súbditos fue, bueno, subiros a un carro con unas mulas. Y desde el carro tiráis monedas de oro. Ahí en las calles. Entonces, claro, empezaron a tirar monedas de oro. Y, claro, de repente, todos estos lisiados, pues, tiraron las muletas y se fueron corriendo a recoger las monedas de oro. O sea, se les había pasado la minusvalía, pero en un momento. Y entonces, lo que no les habían dicho a estos lisiadores es que detrás de este carro venía otro con militares. Y a los que habían tirado las muletas y se habían ido corriendo detrás de las monedas, pues los agarraron para las galeras. Entonces, bueno, pues de esta forma, por un lado, eliminó a un montón de mendigos de la ciudad de Nápoles. Y, por otro lado, encontró hombres para, bueno, en este caso, obligarles a subirse a los barcos o a los galeones, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué tendrá de verdad esta anécdota, pero desde luego es muy graciosa. Bueno, el caso es que la situación de Italia en este momento, estamos hablando del año 1616, era bastante complicada. Aquí, aparte del tema de los berberiscos, el tema de los piratas turcos, que, bueno, esto siempre suponía una tensión generalizada en el Mediterráneo, también había, digamos, problemas entre potencias. Y una de las guerras que existía era la Guerra de Gradisca, que enfrentaba a Venecia, a la República de Venecia, con los Habsburgos de Austria. Estos Habsburgos de Austria no eran los mismos que los Habsburgos españoles. El Felipe III, que en principio, pues no tenían nada en contra de Venecia, de hecho, mediaron, aunque, bueno, digamos que si tenían que apoyar a alguien, desde luego apoyarían a los Habsburgos de Austria. Bueno, esta guerra de Gradisca, digamos que era, es una complicación, digamos, no vamos a entrar en detalles. Solamente nos quedamos con esa idea de que existía esta tensión y que, en principio, Felipe III, que era el rey de España, pues no entraba en esta guerra. Pero el conde de Osuna, pues digamos que se lo montaba por su lado. O sea, el hombre estaba ahí en Nápoles y empezó a, no sé si a guerrear contra Venecia o a tocar las narices a los venecianos, por lo menos. Entonces, lo primero que hizo, que generó una tensión fuerte con Venecia, fue que renovó un tratado que tenían con los Huskocos. Estos Huskocos, ¿quiénes eran? Bueno, pues eran unos, unas tribus, unos pueblos que había en el Adriático, en la zona actual de Croacia, y que, bueno, pues básicamente se dedicaban a la piratería. Entonces, lo que estaban haciendo era, bueno, renovar un tratado de no agresión, pero claro, los Huskocos no agredían a los españoles, pero lo que hacían era asaltar a los venecianos día sí día también. Entonces, estos Huskocos suponían un problema grave para los venecianos, y entonces no les hacía ninguna gracia a estos venecianos que Nápoles, que pertenecía al rey de España, a quien se supone que era neutral, pues este Nápoles firmase un tratado con estos Huskocos de no agresión. Pero es que había más, y es que el conde de Osuna había dado bastantes patentes de corso, o algunas patentes de corso, y estas patentes de corso, en muchos casos, lo que estaban haciendo era atacar a los navíos venecianos. Con lo cual, digamos que aquí se estaba generando una tensión enorme, ya no entre Venecia y España, sino más bien entre Venecia y Nápoles. Y esta tensión ocurría mientras estaba una guerra declarada entre Venecia y Austria. Bueno, la guerra entre Venecia y Austria se acabó en la paz de Madrid, que ocurrió el día 6 de noviembre de 1617. Bueno, sin embargo, esto no acabó con las tensiones entre Nápoles y Venecia. Y de hecho, hubo una batalla naval muy importante, que ocurrió el día 22 de noviembre de 1617. Y esta batalla naval, bueno, dicen que no es tanto una batalla entre España y Venecia, sino más bien una batalla entre Nápoles y Venecia. O dicho de otra forma, es que el duque de Osuna ya había hecho la guerra por su lado y se había llevado, bueno, se dice que pagado de sus bolsillos, pues se había llevado un montón de navíos al Adriático para combatir con los venecianos. Por cierto, es una batalla que está muy bien descrita, se conocen bastantes detalles de ella. Y bueno, pues fue una victoria aplastante para los napolitanos. O sea, el duque de Osuna claramente ganó esta batalla. Como digo, esto ocurrió el día 22 de noviembre de 1617. Es decir, el día 4 de noviembre estaba Felipe III mediando entre los austríacos y los venecianos en Madrid y resulta que dos semanas más tarde los barcos del duque de Osuna se enfrentan con los venecianos. O sea, ahí no hay quien lo entienda nada. Bueno, luego también hay que decir que después, en 1618, hubo esta famosa conjura veneciana donde, bueno, pues no se sabe muy bien qué es lo que ocurrió. Y por eso mismo se ha escrito mucho sobre ella, ¿no? Al parecer hay una especie de conjura para dar un golpe de estado en Venecia y poner a un duque veneciano, al dogo veneciano, pues alguien más afín a Nápoles. Pero bueno, no se consiguió. Y bueno, también además estaba por ahí Quevedo, el poeta. O sea, Francisco de Quevedo andaba por ahí por Venecia conjurando, aunque luego él siempre lo negó. Bueno, sea como fuere, vemos que ahí en el año 1617, pues hubo una tensión enorme entre Nápoles y Venecia. Tan enorme que acabó, pues eso, en una pedazo de batalla naval. Bueno, pues esa tensión se refleja en los escudos y los medios escudos napolitanos del año 1617. Y aquí yo voy a agarrar a dos autores que, bueno, pues son mis dos autores de referencia en lo que a estas monedas se refiere. Uno de ellos es mi colega José Manuel Olivares. De hecho, José Manuel Olivares fue la primera persona que me contó sobre estas monedas de medio escudo. Y él tiene un libro sobre las acuñaciones a martillo del dominio español en Milán, Nápoles, Sicilia y Cerbeña. Bueno, luego hay otro libro, también muy interesante, muy bueno, escrito por Pietro Maglioca, que es sobre la moneda napolitana de los reyes de España, entre 1503 y 1680. Entonces, bueno, pues ambos autores, tanto Olivares como Maglioca, coinciden en que el diseño, el motivo de esta moneda es claramente una afrenta a la ciudad de Nápoles. Bien, si nos buscamos, si nos fijamos en el anverso, pues ahí nos encontramos un busto de Felipe III. Bueno, pues aquí nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, en el reverso aparece un águila. Estos autores consideran que este águila está representando al imperio español. Bien, y vemos que en una de las garras aparece un haz de rayos, y en la otra garra aparece una rama de olivo. Bueno, el haz de rayos está representando la guerra, mientras que la rama de olivo lo que está representando es la paz. O sea, tenemos al imperio español que tanto sujeta los rayos, o sea, la guerra, como sujeta el olivo, o sea, la paz. Bien, y la leyenda lo que indica es cuod vis, es decir, como quieras. Con esto, lo que estaba diciendo Nápoles a Venecia era, oye, que si quieres ir por la paz, vamos por la paz. Que si quieres ir por la guerra, vamos por la guerra. Y bueno, yo creo que es un buen reflejo de las tensiones que había en el momento, y también, por qué no decirlo, pues de la soberbia y de la prepotencia del duque de Osuna. Que esto es de hacer una moneda así, con una frente tan clara, pues es de ser un soberbio, las cosas como son, ¿no? Bueno, sus motivos tendría para ser soberbio después de haber ganado tantas batallas. Eso no digo yo que no. Bueno, hay que decir que estas monedas son muy raras, todas ellas. Las de medio escudo son muy raras, las escudos ya son rarísimos, o sea, rarísimos. Tanto Olivares como Maglioca citan dos variantes, y estas variantes atienden a las siglas de ensayador. El ensayador era Giovanni Francesco Citarella, y tenía como siglas de ensayador IC o ICC. O sea, esta sigla de ensayador está detrás del busto de Felipe III, se aprecia perfectamente en la moneda que veis aquí en YouTube. Detrás del busto de Felipe III aparece una I, una C, y luego más abajo otra C. Bueno, pues esa C de abajo hay veces que aparece y otras veces que no aparece. Esas son las dos variantes principales. Estas variantes aparecen tanto en la moneda de escudo como de medio escudo. Y ya digo que son monedas muy raras, y además de muy raras, pues claro, teniendo detrás de ellas una historia tan interesante, pues os podéis imaginar que son monedas muy demandadas y por ello también muy caras. Bien, antes de acabar quisiera comentar, ¿no? Pues qué es lo que pasó con este hombre, con el duque de Suma. Y es que no acabó nada bien. No acabó nada bien porque, claro, al final era una persona que estaba haciendo bien las cosas, pero era bastante autoritario, y bueno, pues esto le generó bastantes enemigos. Yo creo que también el hecho de estar en Nápoles y no estar en Madrid hizo que no fuese fácil para él jugar sus cartas políticas, ¿no? Estaba un poquito lejos de la corte. Entonces, bueno, pues en 1620 le obligaron a ir a Madrid, le obligaron a abandonar su cargo, y bueno, pues en estas que muere Felipe III, está ahí, digamos, esperando un juicio y demás, entonces, bueno, pues le apresaron y le metieron en la mazmorra del castillo de Barajas, Barajas, donde está hoy en día el aeropuerto, o sea, muy cerca de Madrid. Y bueno, pues ahí, en esa mazmorra, en el año 1624, murió. Así que, bueno, pues fijaros, para un hombre con una biografía tan impresionante y que, bueno, pues en principio hizo mucho por España, o también hizo mucho por sí mismo, pues acabó muriendo en las mazmorras de un castillo. Parece que no le quedaban muchos amigos por aquella época, pero uno de los que le quedaban y que siempre fue su gran amigo fue Francisco de Quevedo, el ínclito en poeta, que de hecho le dedicó varios sonetos al duque de Osuna y le dedicó un soneto para su epitafio. Entonces, bueno, pues yo para acabar este podcast voy a leeros este soneto que dedicó Francisco de Quevedo al gran duque de Osuna como epitafio. Y nada, cuando acabe el soneto, yo sin más me despido. Así que, aquí va. Faltar pudo su patria al gran de Osuna, pero no a su defensa sus hazañas. Dieronle muerte y cárcel las España de quien él hizo esclava la fortuna. Lloraron sus envidias una a una con las propias naciones las extrañas. Su tumba son de Flandes las campañas y su epitafio la sangrienta luna. En sus exequias encendió el Vesubio Parténope y Trinacria al Monjivelo. El llanto militar creció en diluvio. Diole el mejor lugar Marte en su cielo. La Mosa, el Rin, el Tajo y el Danubio murmuran con dolor su desconsuelo.